Música Desde ese tiempo espero yo, oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si tú no estás Cada rumor que llega a mí, me hace soñar, tú estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí, y al despertar, tú ya no estás Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Música Murió la flor, y en mí, tu esencia se quedó Y tu risa infantil, creo escuchar Las noches frías son, no brilla más el sol Desde que tú no estás, llorando estoy Música 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 Música